Bueno, otros gamers son Chubas, continuamos con Viamanquis 4, ahora toca con Zero, vamos a disfrutar la primera cinemática. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay cosa que hablar! ¡También eskiguar! No sabía que se podía destruir esto. No hay nada especial, bueno no creo... un poco difícil que se saque algo en principio, ¿no? Bueno, seguimos, ya estamos a punto de llevar donde el Maverick, aunque va a haber una pequeña diferencia, ¿no? Acá encontramos a un Riploid llamado Iris, ¿qué es aquí? ¿estás bien? ¿Cero instas a elevarme? Sí, resiste, la conoce, ¿qué tal que yo me encargo Iris? Sí, solamente Maverick, todavía no tengo tiempo que perder, le voy a presionarme, ¿no? El enemigo es el mismo. Ahí estaría ya, un golpe más, pero acá viene también la diferencia. Va a llegar el hermano de Iris y Cero la ha rescatado, ¿no? Coronel, Cero, ha pasado mucho tiempo, lo saluda, yo saludo. Coronel, ¿qué haces aquí? Mira, saluda mi hermana Iris. Espera, espero que ella esté bien. Ella está bien, acabo de rescatarla. Ah, gracias Cero, te debo una. Coronel, le debo preguntarle algo, acá hay más respeto entre Megaman y confianza también, entre Cero y Coronel, la diferencia de Coen X. Yo la orden de atacar esta área, ¿de qué estás hablando? Y acá hay una declaración que se opone a lo que sospechan los demás, ¿no? No participamos en ataques, sospechan que se han vuelto Mavericks. ¿Qué? Baje su arma y me hagan conmigo a la base. Me temo que no es posible. Como soldados, nunca van a armar las armas. No lo hagan ni por ti, Cero. Entonces, bueno, casi será. Entonces, acá hay un diario, una declaración más, mejor armada, ¿no? Me gusta más que con X. X es la más demandante. Mientras que Cero dialoga un poco mejor. Maldición, esto pinta mal, Coronel. Ellos decidirán que toda la Ramping Force es una grupa de Mavericks. Maldición, esto pinta mal, ¿no? Maldición, esto pinta mal, ¿no? Maldición, esto pinta mal, ¿no? Bueno, dentro de la Ramping Force es una grupa de Mavericks. No, 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 no. No, 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 no. Esto se desarrolla igual. El plan del Sigma fue ese. Y bueno, acá voy a mostrar una variante, Iris, la plaza Double, no es un navegante Ella y ella busca interceder entre, para su hermano y Zero, ¿no? Esto debe ser mantendido, Jumpbound, Iron Man, Edward Zero con su obligación de Maverick Hunter, decir que tiene que atacar a las bases ocupadas por los, la Red Force, ¿no? Ahora consideramos Mavericks Voy a hacer una pequeña variación, voy a empezar con Dragoon Voy a empezar con Dragoon y luego este, el, la araña y la ruta que tomé con Hex Porque me trae problemas no tener el poder de Dragoon cuando peleo contra el Pavo Real Va a ser una batalla complicada contra Dragoon porque Más que nada porque no tiene tantos corazones Tuviera unos cuantos corazones creo que podría Llevarlo de mejor manera Pero bueno, esperemos que Que no haya problema Voy a curarme un poco Ok, de igual modo voy a buscar un poco de Me curas Siento que el Dropeo es menor en este Mega Man Una más Ya estaríamos Uy, casi me golpeo Sigamos Uno, dos, tres, cuatro Sigamos Es importante con Dragoon poder usar este Esta técnica Es un Se cancela la animación del combo de cero con un dash Y se puede hacer daño rápido, ¿no? No lo tengo tanto opinado Pero ayuda bastante, ¿no? Ah, caray El dash de cero siempre tiene un poquito más alcance que el de X Lo cual se compensa con La armadura de X, ¿no? Con su mejora de piernas Ya logra superar ese alcance Lo que podríamos afirmar es que Xero es más fuerte que X Al principio Y X logra superarlo con las mejoras O ponerse de igual a igual a lo que sea, ¿no? Vamos a grabar acá por si acaso Ojalá pueda matarlo rápido a Dragoon Es un tanto difícil de esquivar Responde Acá No tiene respuesta Vemos que Dragoon tiene un lanzo más amical Con cero que A comparación con Mega Man, ¿no? Mega Man comedia como un respeto y Envidia Envidia sana, ¿no? Quería competir con él A mí me concedo o no A sumas cercanas, al parecer Bueno, pudimos derrotar a Dragoon Afortunadamente tiró dos veces su técnica y se hizo fácil Creo que se hubiera usado más Choryuky Hubiera sido más difícil Y bueno, acá vemos su declaración Yo quería derrotarte Entonces él apareció ¿Él quién? Él dijo que me daría poder Si solo trabajaba para la Ripple Force ¿Qué? No pude rechazar la oferta Lo siento, cero Dragoon Dragoon Muy similar en cierre a Con Ex Pero vemos que hay una amistad más profunda que Con Ex, ¿no? Mientras que Con Ex eran colegas Aquí se ve que son amigos Quizás hasta hay más respeto por Cero Que como que él es el general Digamos, el general del grupo, ¿no? Ya que en cada entrega Cero empieza siendo más fuerte, ¿no? O sea, su estado base es más fuerte que el de Ex Igual Ex luego lo supera fácilmente Pero Pero se trata siempre de que tan fuerte es al inicio, ¿no? No, sigamos, sigamos Va a ser un poco más fácil ahora de vencer a West Spider Porque estuve intentando primero con él Pero me generaba problemas con este orden Entonces decidí cambiarlo y creo que va a ir mejor Por cierto, la nueva habilidad es esta Se ve genial Ayuda bastante, la verdad Incluso podría ir donde Podría ir contra la Morsa o contra Walrus Pero no, voy a Ya no, tengo que regresar aquí Porque ya tenemos la La mejora para deshabilitar el corazón Habilitar el corazón, ¿no? Enbloquearlo Entonces vamos a tener dos mejoras Dos mejoras de corazón ya Lo cual va a ayudar bastante, ¿no? Sí, se siente muy bien usar ese poder Y en general Ese Ese estilo que Tiene cero para luchar Haciendo los poderes de esa manera Como Vuelpes nuevos No como poderes nada más O sea, disparos nuevos Disparos con otros cartuchos Que como usa X, ¿no? Yo prefiero lo que usa Como luce cero Movimientos nuevos Le da un estilo distinto Y es más divertido también Bien Bien Ya casi estamos Vamos a Volta camino por acá Y estaríamos Nos faltaría solo De volar a la Araña Vemos el diálogo Siempre hay pequeños matices Distintos Cero Estaba esperándote Spire Spire, ¿trabajas para Larguer Force? O sea, se conocen de antes Sí Lidero una unidad de renegados Aún estás a tiempo Detengo el golpe ¿Hay una petición de cero? No Sé dónde tengo Dónde debo inaltad, ¿no? ¿A quién debo ser fiel? Sí, hay una pelea ahí Pero vemos que Como dije Cero es más cercano A Larguer Force Con X Hubo una indignación Más que nada Le dijo Si no mal no recuerdo Les dijo Que ustedes nos marcaron Como Rick Toys Así que Nos toca pelear, ¿no? Ustedes han decidido Esta pelea Algo así Acá como una resignación Aunque no quisiera Pelear contra cero Es el Spider-Man Pero Por su lealtad Tiene que hacerlo Honor Podría ser Que yo sí De decirlo también Y me parece Mejor construido, ¿no? Ya estamos a mitad Uy, me atrapó acá Me atrapó de nuevo Espero no morir No. No, no. No, no. No, no. No, no. Están a dos golpes Ya estaría La complicé al final Termine a la justa También como Como contra Goon Pero esta batalla es un poco más fácil ¿no? Solo es ser más Es leer patrones ¿no? Contra Goon No sabemos Muy bien Que ataque va a usar este es un también muy bueno hay ciertas diferencias por más de tener los poderes con cero varían los enemigos la habilidad es esa da buenos hits cuando golpea de todas maneras extraño el dash en el aire de megaman aunque vamos a ganar el doble salto ya cuando ganemos a a chris mushroom pero de todas maneras es más versátil tener el dash no? tiene su flos y su contra jugar con cero y con megaman me parece que cero tiene más daño pero hay que exponerse un poco más mientras que con ex jugador se la aseguran no? bueno ya llegamos a la fase del subjefe también con eso tiene por eso tenía que derrotar a la araña antes no? para recibir también este movimiento y hace muchísimo daño vamos a darle a king debería morir ya con un ataque más si de tres ataques se le se derrota fácilmente maverick no? no llegamos aquí hay un corazón espero poder agarrarlo a la husa pero si se puede acá tengo a veces fight por el dash el dash es más largo tengo que soltarlo para que no tengo problemas no tengo problemas bueno ya llegamos ya aquí hay que a diferencia que con ex podríamos atacar desde el aire y cuando se posa en la pared acá tenemos que esperar que él baje y hay como un segundo de ventana para poder aplicar el golpe no? y este oficial le mando investiga cero investiga trata de investigar pero no él quiere tener una batalla como por honor no pienses en eso es hora de pelear si? a pesar de ser desanimirado por algunos miembros de la rifle force tengo que acercar un poco tengo que acercar un poco y ahí se me escapa no aplique bien en el tiempo justo tengo que esperar no? aunque parte mejor porque me evito la animación no? ahí sí le di pero no le considero bueno no importa tenemos que esperar el salto y aplicarle el ataque bastaría uno más no un espadazo y ya está sí en parte no es malo dejar que no resistiera el patrón en el tiempo exacto en lo más alto mientras saltas es posible otro salto cuenzo puede ser activado mientras atacas en el aire no? bueno sigamos con con 0 tuve que matar al dragón primero para poder tener la habilidad del maverick ya que acá me parece que hubo un error o quisieron mostrar otra jugabilidad si vemos que no tiene la debilidad de las del fuego de los kimoncitos pero si el contra el sable y si el coragón se lo empleo un megaman eh compartían la misma debilidad pero hubo un cambio no sé por qué bueno con un error sigamos podemos llegar justo apareció que nos curemos sacamos ese y sacamos el corazón nos faltaría la mochila vamos a ver vamos a ver vamos a ver uy ese no debió agarrarme que raro apenas llegamos si nos consideraron la S genial y agarramos la mochila no? y agarramos la mochila no? sigamos vamos a ver que nos dice, no nos da mucha sustancia, casi lo mismo que es incluso con Exo un poco más Sobomb le dijo que se puede eliminar ah bueno, me equivoqué al ejecutar llegamos esto estaría esta, dos golpes, dos procs van a ser dos más creo cuando ya es suficiente si bien no se alteran el orden, recordamos que a dragón podemos ganarle como usando el robot así que tampoco es tan difícil que digamos y bueno practicando se puede hacer todo también, la partida perfecta pero no es el objetivo este gameplay nos da la única habilidad de cero que gasta energía y que sirve para derrotar al jugo recibe un mensaje de la repeat force cero estaré en un excelente memorial espérame ahí, mi amante tuvo una pelea con él aquí se nos pide que nos peleemos con el traer pero esta cuestión no, no puedo evadir, esto te voy pero esta cuestión no, no puedo evadir, esto te voy y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a esperar, hoy no puedo dar algo pero no importa, y ya estaríamos. ¿Qué estaría con el sender? Y ahí vamos, otro río, a ver que nos dicen. ¿Por qué no juegan como Mavericks? Esperen, esperad, baten el golpe, ¿no? Tenemos muy buenas razones. Sobre, que se ha dado un golpe nada más. Uno más nuevo. A ver, no estoy fino. Ahora sí. ¿Puedo poder darle uno más? Ya no tengo tipo de golpe, ¿ya? Uy, no conocí ese ataque. Interesante, no conocí ese ataque del jugo. Bueno, ahora sí, está casi seguro. Ya estaría. Sí, es importante golpearlo al menos con dos riditiles cada vez que hacemos la habilidad. Para aumentar el daño, ¿no? No se puede hacer cuando él se acerca a golpearnos Mejor resable de Sable Ah, nos cambia el color de Sable y a meter el daño, imagino From Warlords Warlords Para mí ese es el mejor sitio para llenar items Eh, mochilas, perdón Y llegamos, acabamos de ahorrar esta mochila Que sirve para, cuando hacemos continue, aparecer 4 vidas Sigamos Bajemos Bajemos Le puedo dar varios bits Y ya estaría Ahora olvidemos que aquí está la mochila de la W Vale Sigamos Bajemos 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 ¿Qué es ese pelo largo y rubiecito? No menosprecia peor que a X. No tengo tiempo para anillos. Ey, cállate y pelea. Eso le moja. Al parecer no conocía ni a Mega Man ni a X. Es completamente diferente. Como que se siente decepcionado que le manes. Aparentemente tan débil, ¿no? Vamos a esperar que... Ok, nos golpea. Aprovechamos para hacerle daño. Bien estaría. Y nos da un nuevo movimiento. Para ir cayendo en el aire. Y bueno, el siguiente nivel es contra la mantarraya. Un poco preocupado porque siempre tengo problemas con la mantarraya. ¿Vale? Este nivel no tanto ya. La segunda fase no tengo problemas. Hay un nivel que se me da peor. Es el de Mega Man 8. Lo he jugado solo una vez, sí. La parte de las esquís. Mal no recuerdo. Sin problemas en esta primera parte. A ver si nos va bien en esta segunda parte también. Creo que sí. Recordemos que en este nivel está la mochila. Ya está. Ya está. En la siguiente plataforma está. Aquí hay que saltar. Y usar dash. Y estaríamos. No nos olvidemos saltar. Que alguna vez está muerto alguien. Ya. Este es el nuevo movimiento. Supongo que tenemos que vencer a... Daya, ¿no? Me voy a descansar hasta de acá. Son como reploits centrales, ¿no? No tienen ninguna... Conexión con cero ni con mi ama. Uy. Voy a tener que usar sub T. De todas maneras. Vamos a ver si con esto basta. Ya. Ya. Ah, no la espero bien. Voy a esperar un poco más. Algo así. Uy. Un inicio problemático, pero... Cuestión de... Acostumbrarnos. La otra opción sería pegarnos a la derecha. Y atacar hasta acá. Así. No se me da muy bien, pero... Lo intentaré. Bueno. Ahí lo congelé. Pero... Me llevó a golpear. Bien. Ahí sí lo congelamos. Es cuestión de... timiarlo bien. Bueno. Ahí se me escapa. Teniar. Está cerca ya de vencerlo. Si nos pegamos bien a la pared, no nos golpea. Así que este es el lugar ideal. Si, tenemos que pegarnos bien a la pared para poder atacarlo, ¿no? Nos va a dar el dash en el aire me parece. Me puso a deslizar mientras hace así y nos da solo en el aire. No sabría cuál es la debilidad del tigre entonces. Bueno, acabando con este Maverick, acabaría el video aquí. El siguiente video es la parte de Sigma, ¿no? Bueno, esta es la escena de lo que ocurre es que nos toman... ...destruyen la unión de los vagones. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Nada. Si vamos. A ver. También lo puedo golpear así yo. Ah, pero no, faltó un hit. Acá llega el vagón enemigo. Recuerda que va a acabar fácilmente así. Aquí estaría. Hay un corazón con espacones, no hay que olvidarnos. Que se pueden romper con el robot. ¡Gracias! ¡Verdad! ¡Haz, pero no! ¡No! ¡No! Havá, no! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Deén le daré! ¡No! ¡No! Este es el corazón Hay el tercero en el RP Force Y esta por llegar a donde el enemigo En el ultimo lado aquí Esperemos nomas Ya estaríamos en el nivel No sé si tiene alguna habilidad este Slash Beast Porque recordemos que no se ha dado nada Algún ataque Y ya me divertiré contigo No, no tengo ni nada Uy No estoy fino con los saltos No sé si se hace el poder del búho No estoy seguro No creo que sea eso Pero no sé Me parece que nos olvidaron también de alguna habilidad Ya que nos dieron solo Relash en el aire Vamos a probar No, no se inmutó No 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 Lo usamos Chile para evitarme Un video tan largo Uy, no me acordaba que hace eso Como un contra-ataque pareciera Bueno, ya está, costó bastante Estaba buscando la debilidad, pero no la encontré Bueno, muchas gracias RetroM por el video No olviden suscribirse, dejar comentarios Y un like Lamento haber demorado tanto con el video de Zero Pero me costó poco grabarlo Entonces nos vemos en el siguiente video, ¿no? En el video final